Para mi padre Yo, como le explico, usted es hombre de verdad En este mundo quedan pocos de su calidad Reconoce que familia es prioridad Nunca falta o falla su responsabilidad Usted es hombre, padre, madre, mi amigo, mi gran conocido Me fijo, como ha luchado siempre desde el principio Yo lo admiro y giro hacia las estrellas Soñando algún día alcanza mis metas Pagadle la casa, mi deuda Usted es noble, chistoso, gracioso Lleno de risas, bromeando con todos Señor, bien humilde, ayudando a otros Creyente en que solo Dios nos juzga a nosotros Y es por eso que su amor no tiene fondo Es infinito como el aire en el ozono Ese hombre que conozco, yo respeto, es mi padre Pase lo que pase, yo lo amo, es mi sangre Hace todo pa' destacarnos adelante Ese hombre que conozco, ese hombre que conozco Ese hombre que conozco, yo respeto, es mi padre Pase lo que pase, yo lo amo, es mi sangre Hace todo pa' destacarnos adelante Ese hombre que conozco, ese hombre que conozco Ese hombre que conozco tiene vida Completo con las vibras positivas, son sencillas Vienen de sus ojos, la refleja cuando mira Cada día le agradezco al señor que respira Es el centro y raíz de la familia Forma la semilla del jardín en que cultiva Su energía me da luz y me motiva Hay que luchar cuando la mente se desvía Deportista, su revista habla opinión No va a nadie que le quite su televisión Su afición es inmensa El grito cuando ganan, se escucha desde aquí hasta ciudad de La Habana Feliz con su fruto, pelea nunca acaba No se rinde, que suenen las campanas Y es por eso que su amor no tiene fondo Es infinito como el aire en el ozono Ese hombre que conozco, yo respeto, es mi padre Pase lo que pase, yo lo amo, es mi sangre Hace todo pa' sacarnos adelante Ese hombre que conozco, ese hombre que conozco Ese hombre que conozco, yo respeto, es mi padre Pase lo que pase, yo lo amo, es mi sangre Hace todo pa' sacarnos adelante Ese hombre que conozco, ese hombre que conozco Padre mío Si me escucha yo lo sigo, hasta el fin como peces en el río Mil veces se lo digo, yo su hijo, muchas gracias Sus enseñanzas me criaron, me cuidaban Como un ángel allá arriba en mi terraza Me conmueve con su ser y sus palabras Y es por eso que su amor no tiene fondo Es infinito como el aire en el ozono Lo quiero mucho a pa', feliz día del padre A usted y a todos los padres como usted alrededor del mundo Yo solo deseo algún día ser La mitad del hombre y padre que es usted Abrazo La mitad del hombre y padre que es usted La mitad del hombre y padre que es usted